¿Qué tal mis amigos? Espero que se encuentren muy bien. Realizamos este video para darles toda la información que deben de saber sobre discográfico vol. 12 de Grupo Charity Tio. Bueno, antes que nada les agradecemos a todos por seguirnos y por apoyarnos como siempre lo ha hecho. Así que, mis queridos amigos, les queremos informar de que con este discográfico vol. 12 estamos trabajando en un proyecto muy importante, tanto para nosotros y para los fanáticos. De esa manera, les pedimos de las más atentas hacia todos que tienen, ya sea canal de YouTube o en Facebook, en no subir ninguna de las canciones que vienen sobre este discográfico. ¿Por qué? Porque es uno de los reglamentos que está en el requisito donde firmamos nosotros según contrato. Lo hicimos con todo cariño y corazón hacia ustedes los fanáticos, por eso se lo pedimos de la manera más atenta de que no suban ninguna de las canciones que vienen en este discográfico, ya sea en YouTube o en Facebook. Pero si tienen una intención por qué subirlo, entonces comunícanse directamente con el grupo a través de su número o su página en el Facebook, para que nosotros les daremos la información de cómo publicar esos videos o canciones. Y antes que nada, pues igual yo aquí les voy a dar la información de lugares donde van a vender los discos allá en Estados Unidos este sábado y domingo. En Salina y en Santa María, California, junto con Watsonville Jorge Nicolás es el que lo va a vender y aquí le voy a dejar su número y Salvador Vázquez es el integrante del grupo Chaitucho, igual aquí le voy a dejar su número para que chequen y se comuniquen con ellos por si les gusta adquirir uno de esos materiales. Y en Castroville ahí lo estará vendiendo Macario, igual aquí les dejo su número junto con Rubén Macario aquí les dejo su número para que se comuniquen directamente con ellos y así lo pueden adquirir con mucho más facilidad. Y en Pasorroble, California, lo estará vendiendo Marcelino García Martínez y Ricardo de la Cruz. La misma manera, aquí están su número para que ustedes se comuniquen directamente con ellos. Así que, muchas gracias por su atención y se lo vuelvo a repetir. Este discográfico no se puede subir ninguna de sus canciones, ya sea en YouTube o en Facebook. se refiere a que estamos trabajando en un proyecto súper importante como para nosotros y para ustedes, nuestros fanáticos. Muchas gracias y que tengan lindo día. Gracias.